Hija de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán se enferma lejos de casa Una de las familias más unidas del mundo del espectáculo es la de Eduardo Capetillo demostrando siempre lo mucho que se quieren por medio de las redes sociales por lo que muchos se sorprendieron que su hija Alejandra Capetillo se alejara de casa pero recordemos que la joven se fue a España pero desafortunadamente no esperaba que lejos de casa enfermara y menos del mal que queja al mundo algo muy preocupante para sus padres Alejandra dio la noticia a través de sus redes pero afortunadamente con síntomas muy leves solo con algo de gripa, dolor de garganta y de cuerpo Alejandra de 21 años trató de animarse dentro de la difícil situación y sobre todo porque se encuentra sola sin su familia y en otro país sobre todo porque cuando está enferma sus padres están ahí cuidándola en lo que mejora y ahora tiene que enfrentarlo completamente sola pero se mostró muy optimista con esta situación pues aún a pesar de estar lejos y enferma espera que esto mejore y sobre todo también se alegra que su familia se encuentre bien en casa espera pronto recuperarse para poder regresar al lado de su familia pero no sin antes concluir lo que iba a hacer a España algo que muchos se preguntan que hace tan lejos de casa sobre todo con la situación que no solo se vive en México sino también en España y en todo el mundo ¡Suscríbete al canal!